Amigos, iniciamos esta noche con las ARS públicas que rechazaron la sugerencia del superintendente de salud de que se fusionen bajo la dirección del SENASA. Mientras la directora del Seguro Nacional de Salud aseguró que esa entidad está en capacidad de asumir a las demás organizaciones. Chayra Castillo tiene los detalles, ella está en directo. Chayra, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos, buenas noches. Las ARS que Fernando Camaño dice que deben ser eliminadas para que solo exista el SENASA son las ARS de la Armada Dominicana, la de los médicos y la de los profesores. Conversamos vía telefónica con el doctor Pedro Sim y nos planteó que esa unificación es un tema muy complejo y al igual que el profesor Eduardo Hidalgo asegura que su ARS se puede recuperar, por lo que rechazan pasar a formar parte del SENASA. Es un planteamiento muy complejo que luego entonces podría sobresaturar al SENASA que ha estado con dificultad en algunas ocasiones y entonces sería un agregado negativo. Yo creo que la propuesta del señor Camaño en el caso de los maestros y maestras no procede porque ya SENASA tiene una población muy, muy, muy amplia. Ante esta propuesta del superintendente de salud, la directora del Seguro Nacional de Salud aclaró que están en capacidad de cubrir a todos los servidores públicos, mientras que el Ministerio de Salud Pública también favorece esta propuesta de unificación. En caso de considerarlo, el Seguro Nacional de Salud está preparado para administrar los riesgos de salud tal como lo contempla la ley 8701, que todos los empleados públicos estén en SENASA. Sería atinado el que solamente existiera una administradora de riesgos de salud pública que debe ser SENASA. En su propuesta, el superintendente de salud explica que el SENASA muestra una sustancial mejoría económica, mientras que las demás enfrentan serias precariedades y los recursos que en ellas invierte el Estado podrían destinarse a suplir otras necesidades. Es toda la información que les tengo, pero el momento retorno contigo. Muchísimas gracias, Chaira. Gracias.